La madre de una lactante que falleció a los pocos días de haber nacido reclama que existió negligencia médica en su atención prestada en el Hospital San José de Melipilla. María José Abarca, madre de la menor, entregó detalles de lo vivido antes y después de dar a luz. Bueno, a mí me hospitalizaron el 12 de junio por una supuesta diabetes gestacional acá en el hospital y de inmediatamente comenzaron a inyectarme insulina. Resulta que se me adelantó el parto. Tenía 30 semanas de gestación, se me adelantó el parto, tuve a mi bebé el día viernes y tuve un problema con un médico que no me quiso atender. Me dijo que mis dolores eran de infección urinaria. Resulta que eran contracciones. Y él aún así no me quiso revisar. Resulta que mi parto era para Santiago y no alcanzaron a llegar conmigo. El doctor me revisó justo cuando yo ya estaba con 8 de hidalatación. Ya era tarde. A mi bebé nació bien. Solamente sus pulmones estaban un poquito inmaduros. Resulta que mi hija se tenía que ir de urgencia a Santiago y se demoraron 5 horas en llegar con ella a Santiago. O sea que no... Estuvo casi dos días viva y falleció. Porque le dieron dos paros respiratorios. A mí en Santiago me dijeron que si mi guagua hubiera nacido allá, se hubiera salvado. Porque de 30 semanas nació con 2 kilos, medió 41 centímetros. Y ella nació bien. Pero tampoco se apuraron en llegar con ella allá. Dijeron que la iban a llevar en helicóptero. El helicóptero no llegó. Entonces no... Al final la niña falleció. Por otra parte María José agregó que lamentablemente durante todo el periodo le trataron una infección que según ella nunca tuvo. Ninguna explicación. A mí me dijeron por qué no avisaste antes. Yo estaba del día jueves avisando que estaba con dolores. Me hicieron exámenes. Me dijeron que era infección urinaria. Siendo que yo tengo los exámenes y no dice que tengo infección urinaria. Después llamaron a mi mamá cuando yo estaba velando a mi hija y le dijeron que se me habían quedado los medicamentos para tratar la infección. Resulta que yo vengo y era solamente para repetirme los exámenes y para decirme que si yo iba a dar alguna declaración o iba a hacer algo legal. Yo tenía que tener bien consciente de que había sido solo un médico. No todos. Pero a mí me dieron un... Puros calmantes. Viadil, me inyectaron muchas cosas para los dolores. Siendo que yo estaba con contracciones. Nadie me quiso atender. Ninguna persona del hospital me revisó. Ni siquiera me tocaron la guatita. Nada. Yo sentía que mi hija venía cuando... Cuando yo ya le dije que yo me iba a ir sola a urgencia para tener a mi hija. Ahí recién el doctor Jorge Barabona me dijo. Ya, ahora te voy a revisar. Me revisó. Yo estaba con sangramiento. Ya estaba... Mi hija ya venía. Luego de esto, ¿decesito un reclamo formal al hospital o nada? Sí, hice un reclamo en el hospital. Me dijeron 15 días para la respuesta. Para yo poder tener una reunión con el director. Resulta que todavía estoy esperando. Y ahora que el director del hospital se enteró que iba a haber una marcha. Ahora recién me está haciendo una invitación a yo ir a hablar con él. Así yo no me voy a juntar con él porque ya es tarde. O sea, ¿por qué? Porque se asustan. ¿Por qué va a haber una marcha? Por tal motivo, María José está organizando una marcha para el próximo viernes, la que comenzará en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Junto a mis familiares, a un grupo de amigos, estamos organizando una marcha para el día viernes. Nos vamos a juntar todos aquí en la Plaza de Armas para marchar al hospital porque es súper injusto que no te den ninguna respuesta. Es una vida. Mi hija tendría que haber nacido. No va a hacer nada. ¿Va a hacer acciones legales? Sí. Contra el hospital y el médico. Porque yo creo que don Jorge Baradona no debería estar atendiendo ahí. Trata súper mal a la gente. A mí me trató pésimo. Él me dijo a mí, me dijo, está prohibido tener guaguas prematuras en este hospital. O sea, ¿de qué estamos hablando? Después me salen que no tienen los medios como para atender una guaguita de 30 semanas. O sea, ¿por qué no me mandaron a Santiago? Si yo estaba avisando del día jueves. Más encima después ponen, la paciente duerme profundamente, siendo que yo estaba con todos los dolores. Yo pienso que quisieron arreglar mi ficha porque yo le saqué copia de mi ficha. Y ellos me decían, pensando que a lo mejor, no sé, yo una persona ignorante o algo, me dijeron, no, tú tienes que tener un muy buen abogado para que puedas sacar la ficha de aquí. María José Abarca denuncia también otros hechos de negligencia, de los cuales ya tomó contacto con las familias afectadas. Que se haga justicia. Que se haga justicia por mi hija porque no me pasa solamente a mí. En Pomayra hay casos de una niña que perdió un ojo y más encima murió su guagua. Hay varios casos. En Pomayra hay dos o tres casos. O sea, yo estoy juntando a esa gente para que me vengan a apoyar y salga toda la luz porque hay gente que por miedo no habla. ¿Cómo están promoviendo esta marcha, María José? Por redes sociales, en la televisión, acá en Melipilla. Yo ayer pegué afiches por casi todo Melipilla. En Pomayra hay mucha gente que me está apoyando a agrupaciones, grupos de jóvenes. Estamos esperando que venga un grupo de Santiago también que va a venir, que apoya las marchas estudiantiles. Mi familia, mucha gente que me conoce y mucha gente que sabe todo lo que yo pasé. Gente que me iba a ver, amigos familiares que me vieron en el hospital y sabían que yo estaba con contracciones. ¿Tú querías llegar al ministro en algún minuto? Sí, yo que voy a llegar hasta la última. Yo al principio no quería hacer nada porque ya era mucho el dolor, pero no puede seguir pasando esto.